Música Ok, osea que tengo que correr Porque eso me va a ser mierda Y tenlo por seguro que va a haber un bicho Uy, hay mucha gente acá Uy, no, que es esto Vale, mira, fui por el camino correcto El otro estaba cortado Es un laberinto Es un puto laberinto Go Por acá hay algo Uy, no jodas Oh, me está jodiendo Corre, 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 corre Vale, cuanté un puto topación Che, me estoy ahogando Me estoy ahogando Uy, sí, me estoy ahogando Uy, cagamos Cagamos Aire, aire Necesito aire Uy Pendeja Uy, headshot Headshot Head, no Head, nada Neckshot Viste Porque lia en el cuello Esto Imagínense si hubiera tenido una bomba casera con el gas prendía fuego todo No, lo dudo Porque si no al disparar se hubiera prendido fuego y volado todo el gas a la mierda Pero esto es gas venenoso, no gas inflamable Así que no, eso no pasa Bien ¡Ah! Listo Por acá debería de ser Acá Listo Vale Electricidad Que vuelva la electricidad Ahora sí ¿Y la pendeja? ¿Y la pendeja? ¡Pendeja! Estaba ahogándose ¡Ah! Ah, le puede haber pisado la cabeza Abrete ¡Au! ¡No! ¡Oh, damn! ¡Corre pendeja! ¡Corre! ¡Arriba, arriba, arriba! Ok Espero que haber pasado la parte del veneno Por favor, no más veneno ¿Y esto? ¿Zona de Bodefy? Parece que sí Es grande No ¡No! 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 Ok A ver acá Antirretroceso Para la escopeta Ah, no puedo poner la escopeta Eh, bueno ¿En qué mierda se lo meto? Si es antirretroceso, ¿por qué no le puedo poner la escopeta? Vamos a ponerle a esto, no, tampoco Solo en metralleta o magnum Magnum tengo dos balas de mierda Así que ¿para qué carajo lo voy a poner ahí? Vamos a ponerlo acá Ah, no, tengo el francotirador acá ¿Podría Mandar la magnum al carajo Y ponerme el francotirador, creo Al menos tengo más balas Cambio la magnum, tengo dos nomás, creo Tengo esta que es mejor Tengo el Samurai Edge La escopeta No tengo nada acá Antirretroceso, recarga rápida Dos balas tengo nomás la pitón Probablemente la falle Uy, nota rugada del trabajador de la mina El gas venenoso sigue filtrándose Se está expandiendo en cantidades más concentradas Ya es imposible acceder a las instalaciones subterráneas Sin encender el sistema de ventilación El sistema de ventilación utiliza mucha energía Así que cuando lo no necesitamos lo bajamos apagado Acabamos de reabrir las minas Pero no por mucho tiempo Como sigamos así Si perdemos el lugar entonces A la isla no le quedará nada de nada A ver esta No Cambiar Por esta Vale, mira, hasta tengo siete Tengo más balas Me la voy a llevar Porque quizás hay que apuntarle en cierto Lugar A la A la voz Así que mejor me la llevo Oh Bien, necesito una llave Eh Esa es un sistema de ventilación Si pudiéramos hacerlo trabajando Podría aclarar el gas Ok, tenemos que hacer eso también Tengo una puerta detrás que tengo que revisar Uy, acá no estuve, ¿no? Oh Beautiful No, acá no estuve Porque eso está cerrado Ay, no quiero No quiero No, esto es ser re largo, ¿verdad? No sé qué tanto hay Y no sé por qué bajar Mira, ahí hay una caja Y tampoco sé cómo subir Supongo que puedo subir por ahí Tú estás vivo, ¿no? Ya, está así, ese ahí Bueno A ver qué hay acá abajo Oh, ya no puedo subir ¡Muere! No No Quita, mierda Quita, quita Pero Puta, muérete Uy, me están haciendo mierda Eh Beautiful Arriba, arriba, arriba Sube, sube, sube Acá no debería de haber gas No, perfecto Cúrate Cúrate Tengo la caja Bien, tenemos por allá Por allá creo que no podemos ir ¿Qué es? ¿Querés subir? Todo en la nuca Bien ¿Puedo ir por ahí o por acá? Vamos por acá Cerrado Sube, 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 sube Uno Dos Y ahí no sé si se puede A ver No Debo conectar la electricidad Para poder pasar por ahí Tiene que estar por acá Uy No, encima estos caminos se dividen Munición de Magnum ¡Uy! Ahora me das la munición de Magnum ¡Uy! Esto se mueve No, pará Esta pendeja Esa vamos a subir Y ese también se mueve entonces Yo creí que no lo podría mover Ah, bueno Ah, bueno Sí Se mueve también Y hasta el otro lado Mira ¡Uy! Hay que explorar un huevo Mira, antes de bajar ¿A dónde está la van? Esa Alex ¿No podemos jamás? No No, puede ser que no, we Mierda ¿Y ahí? No Ahí tampoco No sé para qué empujé eso Hasta el otro lado Supongo que Ah, y supongo que eso será para volver No para ahí Uy Diario del trabajo de la mía Diario 2 Escrito en ruso 2 de abril Alguna vez los investigadores llevan estas cajas a las habitaciones traseras por accidente Vi lo que había dentro de una de ellas Parecía Parecía humano O al menos De haberlo sido Pero es de locos O sea, es una locura ¿Verdad? No, 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 no Se me va a la olla No se pueden hacer estas cosas Pero aún así ¿De qué pensar? Da qué pensar No puedo evitar el estar preocupado por mi familia 15 de abril Me estoy volviendo loco Tenía que averiguar qué es lo que había dentro de esas cajas Dios santo Mucho cuidado con lo que deseas Eran cuerpos humanos Nuestros cuerpos Los cuerpos de mis paisanos de la isla Todos descuartizados Investigación Esto no es más que la carnicería de una mente enfermiza Estas cajas Llevan entrando todo el día Pensar que en cada una de ellas Esa mujer Confiamos en ella Creímos que nos estaba ayudando Pero lo único que ha hecho Ha sido utilizarnos 10 días después Creí que igual Me había pasado Pensé en darle la oportunidad de explicarse Le pedí que nos reuniéramos Pero ha ignorado mi petición Así que esto es lo que hay Voy a sacarle la verdad Con solo presionarle un poco Seguro que me suelta todo lo que ha estado pasando aquí Uy, qué mala idea He estado trabajando duro toda mi vida Y ella es solo una mujer de vilucha Seguro que puedo con ella Fácil No me gusta la idea Pero he de hacer algo Y me estoy quedando sin opciones Alguien tiene que arreglar todo esto Me ha tocado a mí Voy a por ti, Alex Vas a lamentar el día que desiste meterte con nosotros Me cago el pobre tipo Oh, shit Pendeja, pendeja ¿Dónde está? La mano, la mano, la mano Ay, no Me voy a morir Me voy a morir Uh, me voy a morir Uh, me voy a morir Ah, subí Uy, lo vi de pedo esto ¿Qué agarré? Ay, Dios ¿Qué es esto? No, pará Devolví a la K Bueno, ya está Debería de haber quedado en mi inventario La En la armita esa O sea, en mi ¿Cómo se dice? ¿Cómo no puedo cagarla? Ahí está Eh, ahora he quedado en el En el coso ahí para Transferirlo luego cuando me vaya para arriba Espero Porque me quiero quedar con esa Ajá Bueno, o sea, que solo vine hasta acá para eso ¿Por acá? Sí Por acá no hay nada Por allá Sube, 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 sube Listo Llegué a algún lado al menos Vamos a agarrar esto Vamos a cargar esto Acá hay más munición Listo Acá hay acá atrás ¿Dónde de mierda estoy yendo, eh? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Es el gusano! ¡El gusano, no! ¡Ay, el gusano, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué pasó! ¡Me quedé sin balas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ese gusano de mierda Te mata apenas te toca! Me tuvieron que venir a poner A ese bicho En un pasillito tan chiquito ¡Qué hijos de puta! ¡Uy, cómo mierda Hago esto! ¡Mirá! ¡Locos colgados De todos lados! ¡Uy, no! Encima de este bicho Es re difícil de matar Bueno, no le di No le di Ahí le di No le di Ahí le di Le di Le di Hoy hubo otro Encima, eh Hoy hubo otro ¡No, no, no! ¡Decifíltame! ¡No, es ese bicho! ¡Muere, gusano! ¡Gusano! ¡Muere, gusano! ¡Muere, gusano! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muévete! ¿Murió? ¡Uy! ¡Desinfectame! Listo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces tú? ¡Muere, gusano! ¡Muere, gusano! ¡Muere, gusano! ¡Listo, lo maté! ¡Querda el de acá! ¡Puta, dale, dale, dale! ¡Mau! ¡Oh! ¡Directo en la cara! ¡Me la tiro! ¡Listo! ¡Muérete! ¡Mierda! Ahí está el coso eléctrico No tengo nada de munición, ¿eh? Eh... Tengo tres apenas Vamos a tomarnos uno Porque encima la tenemos que volver Eh... ¿Qué más? Munición de francotirador No tengo botellas Tengo una vacía ¿Qué me puedo hacer? No voy a casera Voy a ponernos esto Ahí va Uy, tenemos esto Perfecto Munición de pistola Vamos a hacernos... Combinar Ahí está Perfecto Tiramos esto Ahora tenemos electricidad Ya está Ahora podemos volvernos Y pasar por la otra zona Mierda Todos estos cuerpos Acá colgados Que no pase nada Que le venga otro gusano Otro bicho Ya Nos podemos ir ¿Cuánto de estos tengo? ¡Uh! 35 Nada más mierda Gasté un montón Uy, te oí ¿No pasó nada? Por favor, que no pase nada Voy a recordar el camino El camino Ah, por acá ¿Esto se puede seguir empujando? No, no se puede seguir empujando Acá ¡Uh! ¡No! Sube, 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 sube A ver, ¿dónde está? En su patita ¡Quitate! Sí, dale en la pata, dale Listo ¡Ale! Listo, ya está Subí, pendeja Mierda Ok Por allá Creo que no puedo ir Así que me queda ir acá Uy, te oí ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! Listo, me los cargué a todos Sube Ya Cae acá ¡Oh! Para quitarle el gas Adiós, gas Listo Vale, ahora la tarjeta Esa que necesitamos Para activar el ascensor Debe estar Del otro lado Allá Tomamos esto Por acá no veo ningún emblema Vale Vámonos Agarré munición ¿O qué? No sé por qué me pareció El simbolito de rifle No sé si se agarró ¿No? Vale Ahora Vamos a cambiar esto Eh Cambiar ¿Cuántas tengo? Bueno, tengo seis Y es algo Cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Tengo poco Acá tengo seis Bueno, ahora me llevo esta Un revólver ahí hermoso Y ahora se le falta La cosa La llave Esa, para eso Tiene que estar por acá ¿Qué es por acá? ¡No! ¡No! Lo bien que me vendría el rifle ahora Vale Lo tiene arriba en el bracito Bueno ¿Cómo? Dale Desinfectame Desinfecta ¿Dónde está? Quítate Mierda We Tomá Listo ¿Cómo me hizo mierda? Si me gasté más bala de ese rifle Que no quiero gastar ¡No! ¡Otro más! ¿Qué era esta mierda que estaba acá al lado? No 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 Ok No me dio Pero Dios Morite Listo Me hizo gastar un montón de bala Estos dos Dios mío Otra vez Un campo lleno de Oh mira Mira hay un coso ahí Bueno Acá ni cagando Me voy a pegar No tengo nada de balas otra vez Cerrado por el otro lado No Acá no era bueno Acá hay un camino Vamos a subirnos acá Vale El único camino Es por allá Esa pendejata ahí Vamos Oh Tiene que venir Natalia Por acá Dios Uy hay un bicho ahí encima Acá también No Me está jodiendo Oh Shit ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a mirar una mejora ¿Listo? ¿Te abrís? Ah y ahí salió Se levantó La concha De su madre Muévete pendeja ¿Dónde estoy? ¿Dónde tiene el coso? En la piernita Y ahora corres como todo ¿Eh? Dale Dale Morite Morite Pero Dios mío Morite Mierda Odio esos bichos De porquería Y vos también Levantate Vale pendeja Puta madre Bajá Bueno No vamos a subir Porque si no me voy a dar Por estar esperándote 6 balas nada más tengo 11 3 6 Ya estoy re muerto No tengo una mierda ¿Por qué hay uno ahí encima? No sé Una pierna creo que lo tiene No lo sé Listo se murió Me gasté Me gasté Los 3 Balas que tenía Y ahora tengo Esta caja Que tengo que poner Hasta el otro lado Para subir Y hay otro Ahí todavía Así que tengo que ver Como lo mato a ese Ahora que no tengo Munición Ah si Ahora tengo Porque me la agarré ahí Cierto Vamos Vale A ver espera Vamos a dejar esto acá Vamos a subir Vamos a cargar Se está haciendo Muy largo Esta parte Vamos acá Tenemos 11 Ya tenemos Bueno espero poder matarlo Con esta Lo tiene en una de las patas Creo Si Bueno rompíle la puta pata ¿No? Listo Vení Me gasté Como 5 balas En ese hijo de puta Ahora tengo que subir Y ahí tiene que estar Y ya está Y nos vamos para abajo Le hacemos mierda La otra y listo Acá tenemos Esto para una bomba Llorosa El pedo Dame munición Que me gasté un montón Acá no hay nada De munición En serio Munición de francotirador Andate a la mierda Diario 1 El trabajador de las minas Escrito en RUX11 Finalmente voy a tener La oportunidad de trabajar Con nuestra benefactora En la mina Ahora si que voy a ganar pasta No tenía ni idea Hasta que me contrataron Pero por lo visto Está produciendo Farmacos abajo En los niveles inferiores Incluso te hace falta Un permiso Para poder bajar ahí La seguridad es bastante fuerte Debe estar Cociéndose algo muy gordo Vale Este diario es el anterior Al otro En el que se dio cuenta De que estaban asesinando A su gente Esa mujer Esa mujer tiene su propio personal Trabajando en la central De esta investigación Pero también Algunos de los que vivimos aquí Todo el que trabaja Directamente con ella Recibe un sueldo de primera Una paga Un buen puesto Quien iba a quererlo Pero últimamente Están trayendo Un montón de gente nueva No es que sean Muy listos O hábiles Sino que necesitan A mucho personal He visto a mucha gente Entrar pero nadie sale Me imagino Que estarán haciendo Que estarán saliendo Por otro lado ¿No? Listo Te vi Vale Por acá no brillo nada más Algo de munición De escopeta Pasar 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 No para que venga Para acá No 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 Pasar Un solo desinfectante Tela y alcohol Que no tengo Y esto era Tela y hierba Vale Alcohol no tengo Pólvora común El químico de mierda Lo tiro Pólvora Esto es para la cosa de humo Que no me interesa Tengo otro de humo No me interesa Ok Tenemos dos Tenemos uno Tenemos que ver Que es No Es infectante Se la vamos a la de ella Ok Vamos Vamos a cargar esto Y ahora bajamos Y espero que ahí ya no tenga Todo Otro pasillo enorme Que recorrer Y más cosas que hacer Ya vaya directo A donde está Alex Y le hacemos mierda Y listo Baja Ya la activamos Ahora vamos a ver Que carajo es esto Que nos dieron Cadencia Bueno Bueno Esto no tengo Nada de munición La voy a poner Esta Listo Vamos a poner Esta Para que tenga Alejo Ya está Eh Que tengo 6 balas 3 balas 11 Y bueno Apenas Como tengo una bofa Y ahora me van a cagar Violando 11 3 Y del rifle ¿Cuánto tengo? Pues 4 No es una gran cosa Tampoco No Ya fue Me llevo La escopeta Listo Vamos Vení pendeja Vamos abajo A ver Que pasa ahora Espero que antes Antes de entrar En la sala De la bofa Y me den munición ¿Viste? No lo sé Tengo que hablar Con ella Para un tiempo Antes de que No me llamo Muy bien Pero creo que Las respuestas Tendrán De venir ¿Será que Ella Es como una parte De un clon De la de Wesker? Así como un embrión Que creció Y se hizo ella Será como La miniatura De Wesker Oh mira Se da una de las balas Que deberían de ir Para la Para Alex Pero Ok Munición Please Me das munición Esa es una Bola de sopa No hay una caja Esto me recuerda A uno de los ¿Cómo se llama? Los de Fallout Los refugios ¿Me registro? Ah pero ella sí Creo que estamos De la miniatura De la otra No sé De la teoría Vamos a ver Qué garajo pasa ahora Espero que no me cueste Un huevo Luchar con esta Y así ya lo terminamos Al despedir Luego nos faltan Los dos DLC Nomás Pero no sean Tan largos Igual Uy Wow Probablemente Los DLCs Entendemos más La historia Que eso del final De este No sea muy completo No No Que despiertes Que despiertes ¿Qué? Su poder Bueno Wow Todos los cuerpos Que hay Va a haber Todo un camino Antes ¿Verdad? Puta madre De acá Registro de traslados Especímenes Petición de especímenes Para la planta de cultivo Cuantidad 70 humanos Localización Sona industrial Residente de bloque 1721 Así nomás Pedían los humanos Como si fuesen No sé Simple rata Laboratorio Que hijos de puta Un minuto La sangre Que hay acá Uy Uy Cajita Gracias Salgo Pero me vendría bien Algo más Viste Uy Esto me recuerda A Resident Evil 4 Uy Que hermoso Las puertas Son iguales Incluso Esto 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 Es como un muro Quiero que pudiera vivir aquí Habrá por ti Yo tengo Mi llamo De mansiones Oh, munición Llave emblema No, ya Vamos con las llaves emblema Y la puta madre ¿Qué pasa, eh? Volvimos al recién Y el remake otra vez Si me toca acabar Me sale el split todavía Mirá esto Este pasillo enorme ¿Qué de acá? Un torniquete Parece que todavía no acaba esto Parece que hay para más ¿Por qué? Vale, tiene el bracito Oh, shit Eh, tiene dos brazos ¿En qué brazo que lo tiene, eh? No tiene el brazo ¿En el otro brazo? Ve que es sin balas Me va a atacar Ah, déjate a la mierda Odio estos bichos Encima se me cuelga un segundo Antes de disparar Quítate, mierda No sé, si no le doy con esto Listo Se me cuelga justo Cuando estoy disparando Y no sé dónde mierda Le estoy pegando Mirá cómo quedó Refio de Magnum Malas de Magnum Ok Debería al jefe De la central de investigación Uno El desarrollo del Tfopos Ha sido mi golpe de suerte El resto de investigación No va en mérito Alguno en ello Un virus que se activa Cuando el sujeto Siente miedo Que reacciona A la noradrenalina No funcionará Me decían Por suerte para mí Alex no pensaba lo mismo Después de leer mi informe Acerca del virus Se interesó mucho Por sus propiedades únicas Me hizo líder Del equipo de investigación Cuando la investigación Se acercaba a su final Me hizo investigador jefe Alex aprecia mis cualidades Es un honor Trabajar para ella El Tfopos ¿Qué se trataba de hacer? El Tfopos Es lo que se inyectó A Nail O bueno Lo que le inyectaron A Nail Y le volvieron a esa cosa Por favor No me vengas Con puzles Ahí re estúpidos Y complejos Otra ya Emblema Acá no puedo pasar Bueno Vamos a poner El otro lado entonces Nada de balas Seis Nueve Uh vamos Pero mal eh Ni siquiera una botellita Nada Nada Uy no En la cabeza Vale Ese es fácil Te ignoro Tú pasás de mí Yo te ignoro también Vale Cuántos tiros Quieres tragarte Te pegué como Tres entrados Pero no Listo Alcohol Uy como odio Ese corte Que hace que se cuelga De la nada Nada más Una mierda Me la vine por eso Tela y alcohol Y hace dos desinfectantes Tengo ya Tengo dos desinfectantes Tela 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 Tengo polvo Tengo polvo Tengo un desinfectante Ahí está Y se la va a matar A la pendeja Pasar No para problema El torniquete también Pasar Listo Pasar Pasar Ahí está Eso es todo lo que tengo Ahí no estoy Vale Lo tienen en una de las piernas Pero no sé en cuál No Ahí No me podés Hacer esto Tres balas De la magnum Desperdiciadas Al pedo Por este imbécil Que encima Ni le doy Morite No puedo entrar No hay nada Todo el baño Al pedo Acá tampoco No hay otro Por acá Parece que no Está re oscuro Acá tampoco Encima Mira Como no ve así La munición No tengo puta idea Donde está Hay otra Si no hubiera visto así Cada vez tendría menos munición Vaya en realidad No tengo una mierda De munición Cuatro balas Diecisiete De seis y cuatro De seis y cuatro Estoy re pobre Estoy Estoy De otro lado De esto Otra llave Emblema Me está jodiendo Esto parece Esto parece Esto parece Dos episodios En uno Todo lo cortito Que fue el episodio De Claire Lo compensan Con un episodio De Barry De como tres horas Este químico Químico de mierda Al pedo Bueno Ahí se guardó Lo voy a dejar por acá Por ahora Aunque bueno Ustedes no sé Cómo lo verán Pero yo me voy Lo que voy a dejar